¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien Volvemos con los Holes, como les dije tenía un Holes pendiente que hace muchas cositas Son más o menos 8 o 9, entonces como yo hablo mucho en los Holes voy a tratar de hacerlo un poquito más corto Y voy a intentar no hablar tanto como siempre lo hago Obviamente es un Holes Try On, todo lo que se aprenda se lo voy a estar mostrando como me queda puesta La página en la que vamos a estar hablando hoy se llama tosave.com Es súper súper variada, tiene de todo, de todo, de todo, yo traté de hacer un poquito variadas las cosas que pedí Y ya para que no se me haga tan largo esto vamos a comenzar, espero que les guste, comencemos Me pedí dos cosas muy parecidas que tienen este estampado que está de moda O bueno ya igual pasa un poco la moda pero está estampado de flores Lo primero es este conjunto que como pueden ver es un crop top que se amarra por la parte de atrás Es como así y simplemente se amarra atrás y viene con su short con el mismo diseño La tela la encuentro un poco tiesa, no me gusta mucho mucho la tela En la parte de arriba no me importa pero en el pantalón no sé si me agrave del todo Pero es muy lindo, se ve bonito como conjunto y creo que el crop top también es posible usarlo con unos jeans negros O con no sé, con algo combinarlo distinto también creo que sería bonito Es cómodo y me gusta y me quedó bien aunque igual me queda un poco grande de la parte de aquí Como que me sobra un poco de tela Pero me gusta mucho y creo que junto se vería súper elegante Y lo otro que les digo que es con este estampado es también un conjunto pero totalmente opuesto Es decir este es negro La parte de arriba es muy similar solo que la otra trae estos como tirantes que se ajustan Que lo agradezco muchísimo porque a mí siempre me caen grandes las cosas A diferencia de este, este es así y se amarra en la parte del cuello Y atrás viene con estas citas que se amarran atrás Entonces queda con la espalda descubierta Me gusta mucho y este lo encuentro un poquito más elegante porque este es con falda Viene con una falda tubo Pero esta falda me va a quedar gigante, yo lo sé Entonces si la quiero usar me tendría que tocar entrarla y arreglarlo un poquito de los lados Porque no tengo ni caderas ni cuerpo para llenar esto de los lados Entonces la tendría que entrar Pero junto creo que se va a ver precioso Quizás lo utilice para navidad o año nuevo si es que me lo llevo a arreglar y me queda bien Ambas son la talla S y el top obviamente se puede utilizar con otras cosas No necesariamente la falda no sé qué tanto Pero, o la falda y el short Pero ambos me gustaron mucho, son en la talla S o en la más pequeña que haya Y eso, pasemos con lo siguiente Me he pedido un traje de baño, estoy muriéndome por los traje de baño este año Me he pedido demasiado Este es muy bonito, si pueden ir a ver la foto de la página Que como saben los links están abajo Se ve precioso puesto Es... no le encuentro forma Es así como simplemente con vuelitos y es con los hombros abajo No es incómodo porque en la parte de adentro Viene como más pequeño Entonces no es tan grande, no solo afirma los hombros Sino que también viene como con un... como con la parte straple Y dentro tiene las copas que vienen con los... las copas de los traje de baño Y nada, es súper lindo Creo que me quedó un poquito grande de hombros Pero porque... se entiende Pero arreglar esto dudo que cueste mucho Y es muy lindo La parte de abajo es normal Es en talla S Y se amarra por los lados Es muy bonita La parte de arriba queda muy linda puesta Aunque quizás el estampado no me gusta mucho, mucho La calidad no sé qué tan excelente sea Pero como traje de baño y para fotos de que era precioso Lo siguiente es este vestido Que... está muy de moda estos vestidos Yo lo vi y en la foto se veía bonito Entonces me lo pedí Creo que la calidad que se ve en la foto Es un poco distinta a la que se ve en... en persona Pero... no sé si lo pueden ver Es así Es súper básico Sin hombros Con los bolitos Y recto para... hacia abajo Yo me lo probé Y creo que lo que haría sería acortarlo Porque me llega como a una altura... No sé... rara Ni entre debajo la rodilla Ni sobre la rodilla Entonces creo que lo voy a acortar un poquito Y si es que... No me acuerdo cómo me queda de cuerpo Pero si es que... Dudo que me quede pequeño Entonces sí es que lo tendría que entrar también Pero no es un vestido que sea pegado, pegado, pegado Es como más sueltito Y es bonito la parte de aquí Es pequeñita Me queda súper bien Y me gusta mucho Es súper básico Esto es un color Y es como un azul No sé Creo que ahí lo están viendo un poco más potente Del azul que se ve Pero es como un azul mezclilla normalito Y lo último de ropa Es este top Que vi una foto de... Creo que era Mariana Bonilla Que tenía un top rojo así Chiquitito Unos shorts de tiro alto blanco Se veía precioso Entonces cuando lo vi dije Bueno, me lo voy a pedir Es así Es muy pequeñito Muy cortito Con las mangas que van separadas Como para que sea más cómodo Utilizar los hombros abajo Viene aquí con unas tiras Que supongo que se amarran Y lo que sí creo que aquí Bueno, en el centro viene como con un agujero Yo creo que lo voy a juntar O coser o algo Porque creo que sería muy cómodo Andar con un agujero Que se abra todo el tiempo En cambio Si está como junto Simplemente da lo mismo Y es muy lindo Es muy pequeñito Muy bonito Creo que cualquier cosa Que sea de tiro alto Se ve precioso Me pedí algo Que siendo sincera No lo encuentro por ningún lado Les prometo Que les prometo Les prometo Que no lo encuentro Y estoy segura Que probablemente Se me haya perdido Me había pedido Estos lentes que se utilizan En el celular Que se pueden cambiar Que vienen con el ojo de pez Con el macro Que es como para dar un efecto A la foto Y que se ponen en el celular Les prometo Que no lo alcancé Ni a usar Les estaré dejando quizá Una foto De como quedan Las fotos con el lente O como es el envase Como vienen los cositos Me lo llevé a Viña Para un campeonato Que tuve Porque quería sacar foto Y me acuerdo Que algo se me perdió Y saqué todas mis cosas De la mochila Y cuando las volví a entrar Creo que no entré el lente Porque les juro Que no lo encuentro En ningún lado Y no lo alcancé Ni siquiera a usar Solo los probé Pero no saqué Ninguna foto Entonces lástima No los encontré Pero me gustan mucho En especial el ojo de pez Queda muy lindo Y es como super No sé Es como el clásico Y habían dado dos colores Podían escoger Bueno el color del lente Por fuera Y todo Estaba muy bonito Entonces si los quieren Bueno y los van a tener El link como saben Todos están abajo Otra cosa que siempre Me pido Y es inevitable Son aritos Estos packs de aritos Uy Pequeños En este caso Me pedí este Porque me gustaba En especial Como se veía Y como combinaba Esta pelotita celeste Me gustan mucho Porque como saben Tengo los aritos de acá Y me gusta estar cambiándolos Y mezclando los aritos No sé Como combinándolos Entonces me gustó este Que está aquí Que es como una pelita celeste Y bueno Vienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pares de aros Muy lindos Bueno siempre me pido aritos Y ahí los tengo Y lo último Que me pedí Que se los adelanté En el video pasado Son lápices Yo soy muy de Tener muchos colores Muchos destacadores Y pintando como todo A mi estilo Cuando escribo en el colegio Y esas cosas Entonces me pedí Estos lápices Que suelen ser bastante caros Cuando son Bueno Los típicos que hay Porque aquí no es que haya Muchas marcas Son estos que vienen Como Bueno Que son así típicos Y lo que pasa Es que tienen la punta Muy muy finita Y se pueden utilizar Como Para escribir Como con colores Y la punta súper delgadita Entonces me gustan mucho Y vienen 24 colores Hay algunos que si son Como un poco de relleno O sea Vienen como 3 rosados iguales Pero de igual forma Colores básicos Aquí están Y me gustaron mucho Y como saben Los tengo en otra estucha Aparte Y los llevo al colegio Así que si los utilizo Y listo Eso sería todo por este haul Como saben Los links de todas las cosas Que me pedí Van a estar en la descripción De este video Con el nombre de la cosita Para que si lo quieren ir a ver El precio La talla Allá van a estar todo Va a estar también El link de la página Por si quieren pasar a ver Qué más cosas tienen Tienen una infinidad de cosas Variadas de todo De todo De todo lo que se puedan imaginar Desde casa hasta ropa Belleza Todo Y espero que les haya gustado Que les haya entretenido Si les ha gustado Denle me gusta Abajito Suscríbanse En el botoncito que dice gratis Y piquenle a la campanita Para que no se pierdan Ningún, ningún video Comentenme lo que quieran Lo que quieran Como saben Todas mis redes sociales También van a estar en la descripción Por si me quieren ir a seguir En alguna de ellas Y que estemos Ya si estemos más en contacto Eso Los quiero muchísimo 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 Les mando un gran beso Desde aquí Donde estoy Y nos vemos en el próximo video Bye